Buenas noches de YouTube, aquí es FDXS que te encuentro trayendo un nuevo video En este caso para avisarles que el link de la descripción que trae los banners que tiene el orden de los banners del servidor CN Le sumé una bonita pestañita donde tenemos las compas oficiales que van recomendando cuando salen los personajes Así que le pueden dar un buen vistazo porque les puede dar una buena idea de como funcionan las mecánicas del personaje Ya simplemente viendo los personajes se dan una idea de para donde apunta cada composición o el personaje en sí Así que esto le puede ser de utilidad Y obviamente posteriormente iré agregando cosas Bueno, voy a tirar un pequeño disclaimer No están todos los personajes, porque vuelvo a decir, esto está basado en las composiciones oficiales recomendadas por el servidor, por la página oficial Así que no hacen de todos los personajes Por lo tanto debe haber alguno que otro que está faltando acá que no tiene ninguna composición asociada Pero bueno, y posteriormente tal vez haga un tier list una vez termine bien de ver todas las habilidades Últimamente ando viendo mucho el tema del PvP Que es la parte más fácil de armar un tier list Porque hay torneos todo el tiempo en el servidor chino Entonces es mucho más fácil ver qué se usa, qué no se usa, por qué se usa Y tenés los replays de las peleas Entonces entendés mucho más la lógica detrás del competitivo Y el otro día, por ejemplo, el día que están viendo este video que se está subiendo Estuve viendo en stream, estuve viendo las peleas de los top 16, top 8 De diferentes secciones del competitivo en tiempo real Que está actualmente en el servidor chino Entonces fue, bueno De ahí voy a sacar un poco la información aparte de mi propia opinión En base a lo que veo de las habilidades En fin, que eso sería todo para este video Si tienen alguna duda me la dejan en comentarios Y si no, hasta la próxima Recuerden que lo tienen siempre en la descripción de todos los videos el link Bye bye